La actriz mexicana Eiza González, una de las nuevas promesas de Hollywood, está disfrutando al máximo su estancia en Hawái, donde mostró su lado más aventurero al vivir una peligrosa experiencia con tiburones, Eiza decidió disfrutar de las maravillas del lugar, y se fue a nadar a mar abierto, donde tuvo un encuentro cercano con dichos animales. Aunque era un tanto arriesgado, la estrella de Hollywood Eiza González, compartió en sus Instagram Stories un video de cuánto le fascinó el paseo, el cual realizó a bordo de una jaula de metal para evitar algún ataque de las criaturas. La próxima vez lo haré sin jaula, expresó Eiza González, quien estuvo acompañada por su amiga Jen Woodward durante toda la experiencia con tiburones. Desde hace unos días, Eiza González presumió lo bien que le está pasando en Hawái, destino al que viajó para filmar la cinta Godzilla vs King Kong, en la que comparte créditos con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown y Demian Bichir. Sin embargo, en sus ratos libres la actriz se va a las playas a lucir cuerpazo con diminutos bikinis, que dejan muy poco a la imaginación. Por otra parte, la mexicana Eiza González anunció en redes sociales, que se unía al elenco de Hobbes y So, el primer spin-off de la franquicia Rápidas y Furiosos, Fast y Furious. Bajo la dirección de David Leitch, y al lado de actores de la talla de La Roca, Idris Selva, Jason Staysom y Vanessa Kirby, la actriz mexicana interpretará a un personaje del cual aún no se han dado detalles, pero que es descrito como un rol clave en la historia. Sin embargo, de acuerdo con Variety, el papel de Eiza es una integración al elenco de Último Momento, decisión que fue impulsada por los ejecutivos detrás del proyecto cinematográfico. En esta nota, redes sociales Eiza González.